El sector Alto del Río, en San Javier, fue el elegido para dar el vamos a la campaña preventiva contra los accidentes de tránsito durante el último feriado largo del año, donde se espera un importante aumento de vehículos circulando por las rutas del Maule. Queremos reducir la cantidad de accidentes de tránsito que mantenemos en nuestra provincia. De enero a la fecha, llevamos 57 personas fallecidas en accidentes de tránsito y creemos que esa situación debe mejorar y debe cambiar. Hay una labor habitual que realiza Carabineros de Chile en este sentido, pero hoy hemos concentrado los esfuerzos porque queremos que este fin de semana sea un fin de semana seguro y aprovecho de siempre hacer el llamado a nuestros conductores y conductoras a hacerlo con las condiciones que corresponden. La elección de la ruta L30M no fue al azar, ya que esta presenta serias complejidades por sus características y ha sido escenario de múltiples tragedias. Tenemos muchas personas que exceden el límite de la velocidad, nos hemos encontrado también con personas que usan su celular a la hora de ir conduciendo y esa es una preocupación. Queremos mejorar las condiciones y por eso estamos generando, dando a conocer el trabajo que está haciendo Carabineros en este sentido, porque el control no es solo para sacar parte, sino también para prevenir y para generar mejores condiciones para que este sea un fin de semana tranquilo. Sin embargo, para nadie es un misterio que los usuarios de esta ruta tienden a sobrepasar los límites de velocidad establecidos y que la imagen de un funcionario policial con un radar de velocidad es lo único que les causa algo de temor. Nosotros estamos para hacer prevención, el control de velocidad que se hace siempre apunta a un objetivo claro, que la gente respete los máximos que existen establecidas en la ley de tránsito de velocidad y no para hacer un temor en la ciudadanía, al contrario, nosotros no estamos para generar temor, estamos para generar control de la ley de tránsito. Entonces, si vienen a un cariño controlando, no tienen que sentir temor, tienen que sentir gusto de que el cariño está haciendo su labor en pos y mejora de la seguridad de cada uno de los transeúntes y de los vehículos que circulan por la ruta. Ruta de alto tráfico, el que se verá incrementado este fin de semana, por lo que se anuncian constantes controles preventivos. Existen bastantes reducciones de velocidad que permiten que un vehículo pueda reaccionar ante una eventualidad. Para eso está hecho el estudio previo y el llamado siempre a respetar ese estudio, a respetar la señalética referente a la máxima velocidad y no mezclarlo con lo que se usa en una autopista que está permitido 120. Aquí la máxima siempre va a ser 100. Es el último fin de semana largo del año 2022 y tanto la provincia de Linares como la Costa serán el destino elegido para hacer realidad de viajes postergados por la restricción sanitaria. Obviamente, si comparamos el año pasado con este, tenemos una tasa mucho más alta de accidentes y fallecidos, lo cual es bastante compleja, nos mantiene bastante preocupados y a la vez ocupados. Y es lo que ustedes ven a nuestra espalda, que son los controles que estamos haciendo. Carayos, también tiene establecidos ciertos controles, no voy a decir ni horario ni lugar, obviamente, para no evitar la sorpresa al momento, pero sí están establecidos para este fin de semana largo. Campaña preventiva que es apoyada por el equipo de seguridad municipal de San Javier. Viene un fin de semana largo y estamos propensos a que va a ocurrir cualquier accidente. Hay que recordar para que haya un accidente, tiene que haber condiciones o acciones temerarias que pueden realizar los conductores, así que en esta oportunidad se está haciendo control vehicular y de esa manera toman conciencia los peatones y conductores que transitan por esta ruta muy concurrida que va a la costa. A la fecha, el número de personas fallecidas en las rutas de la provincia de Linares llega a 57, número que las autoridades esperan no se incremente durante este fin de semana. Para compartir con su familia, con sus amigos.